Hola amigos, soy la doctora Nailisa Augustos Gómez, optómetra de la óptica de nado urbano en el Centro Comercial Carrera. Hoy quiero hacer una recomendación muy especial y es el repuesto de los anteojos. No se conforme con un solo par de gafas, piense en posibles roturas. Piense también en que es muy bueno tener en su sitio de trabajo unos lentes y en casa otros, no quedar dependiendo de un solo par de lentes, sobre todo porque hoy lo que es la elaboración en sí no es tan rápida y muchas veces nos quedamos muchos días sin corrección porque no tenemos la precaución de tener un buen repuesto.